En imágenes lo que fue esta nueva final del año, esta temporada 2015 del turismo pista clase 1 estándar. La vuelta previa, Zanotto había sido el mejor en la clasifica de esta divisional, que presentó un gran parque de máquinas como es habitual, se venía la alargada. Hay que tener en cuenta que la primera serie había sido ganada por Miguel Tartavini, que ahí estaba alargando del sector derecho en imágenes. Y del lado izquierdo lo vemos a Marcelo Zanotto, que logra quedarse adelante en el comando de esta final del turismo pista clase 1 estándar. Lo decíamos, segunda fila para Matías Baudo y Andrés Calderón. Un Matías Baudo que iba a sorprender allí en el trazado de Termas de Río Hondo. Miguel Tartavini empieza a buscar la primera posición y la logra, logra la punta por primera vez en la competencia. Miguel Tartavini en este parque que vemos de 29 máquinas que tuvo el turismo pista clase 1 el pasado fin de semana allí en el trazado internacional de Termas de Río Hondo, donde se pudo ver imágenes verdaderamente espectaculares. Zanotto de Gann, maniobra, recupera la punta de la competencia. Ahí lo veíamos chapa chapa doblando en este hermoso trazado que tiene Termas de Río Hondo, que da posibilidades a estos sobrepasos. Pocos circuitos dan estas posibilidades. Mirá, acá tres autos doblando en la misma curva, uno pegado al lado de otro y justamente Miguel Tartavini iba a ser el que iba a recuperar la punta de la competencia en esta final de la clase 1. Zanotto en el segundo lugar, allí venía peleándolo a Miguel Tartavini. Lo iba a ir a buscar nuevamente Marcelo Zanotto, el piloto de General Carvera, por afuera lo iba a buscar con ese Fiat 128 naranja, ahí se tira por afuera, logra pasarlo efectivamente a Miguel Tartavini, de esta manera queda nuevamente ubicado en el primer lugar. Pero Tartavini no se iba a quedar con las manos cruzadas, sino que le iba a ir a buscar nuevamente el piloto de Cabrera. Logra superarlo, pero se pasa en la curva y de esta manera Zanotto recupera el primer lugar de la competencia. Que iba a llegar un toque, ahí lo vamos a ver, entre Tartavini y Hernán Occhetti. Tartavini iba a ser el más perjudicado, pero más allá de eso, que iba a quedar en el séptimo lugar. Miguel Tartavini lo vemos que se reengancha en la fila. Otro toque más de Occhetti con Luis Presutti. Occhetti es el que lleva más de perder, pero la competencia seguía, como decíamos. Iba a ser Matías Bauru, que iba a lograr estar en la punta de la competencia. Segundo lugar para Marcelo Zanotto, en definitiva, en esta final. Y tercero iba a llegar Miguel Tartavini, que estaba en el séptimo lugar. Cuarto quedó Luis Presutti. Quinto lugar en esta final para Facundo Almada. Fue sexto, Andrés Calderón en esta final del Turismo Pista Clase 1. Séptimo lugar para Ariel Pavón. Octavo, Ángel Fernández. Noveno lugar para Jonathan de la Vedoda. Y el décimo lugar fue para el piloto de San Basilio, Darío Pappes, que consiguió, como decíamos, meterse en el décimo lugar en esta final del Turismo Pista Clase 1, en la final espectacular que tuvo en la Clase 1. Fue victoria, como decíamos, de Matías Baudo, que de esta manera consiguió el primer triunfo en esta temporada 2015. De gran trabajo para destacar lo de Marcelo Zanotto, el piloto de General Cabrera. Ahí vemos, bandera, cuadro, victoria. Entonces, en definitiva, en Termas de Río Hondo, de Matías Baudo.